La pista del complot y su evidencia. El famoso 11 de septiembre. Continuamos con los descubrimientos las áreas dudosas del registro con respecto a la responsabilidad de nuestros árabes en este drama nacional o internacional norteamericano. Vimos la ligereza con que se estableció la manera, identidad de los culpables proclamados. Pasemos a otro tema de asombro. Ben Laden nunca será acusado oficialmente por el ataque del 11 de septiembre de 2001. Nunca. Fue solo durante los ataques contra las dos embajadas de Estados Unidos en Siria y en Sarajevo que Ben Laden entonces formaba parte de esta lista de los terroristas más buscados del mundo. De hecho, el grupo responsabilizado por estos ataques fue Al Qaeda y Ben Laden. Cuando se preguntó a Rex, Tom, jefe o ex jefe del servicio de prensa del FBI, en ese momento las razones de esta inconsistencia explicó que el FBI no tenía pruebas tangibles que vinculen a Ben Laden al 11 de septiembre. Tom dijo que sin rodeos esta acusación para validarse debía basarse en un cierto número de pruebas que no podían o no podrían proporcionarse. Esta duda fue ampliamente compartida por los medios de comunicación cuando quisieron embarcarse en un análisis menos superficial que la propaganda diaria. Los talibanes explicaron que entregarían a Ben Laden si Estados Unidos presentaba pruebas de su culpabilidad. Los talibanes pidieron ver la evidencia de la culpabilidad de Ben Laden, pero no la obtuvieron. No hay evidencia pública directa ni pruebas que vinculen a Ben Laden con los ataques del 11 de septiembre. El objetivo nunca ha sido capturar a Ben Laden, no. El tema era tratamudear una explicación al día siguiente, la verdad, sin duda, jamás se dijo. Es cierto que su arresto fue para la gente común, vamos a decir, la guerra contra el terror, y como entonces podría continuar asustándonos, pues lo arrestamos, explotando ese medio frente a esta acusación. Por los más mínimos elementos facticios encontramos la primera negación de Ben Laden en forma de una declaración en el canal de noticias árabe al-Jerzira, el 16 de septiembre de 2001. Él negaba, negaba cualquier responsabilidad en este sentido. Porque este hombre, presentado por los Estados Unidos como su enemigo número uno, ¿por qué negaría el honor de ser el primero en dañar a Estados Unidos en su territorio? Esta hazaña de armas podría haberle dado una clasificación muy alta entre los fundamentalistas más extremos. Incluso, más allá de esto, pues antes de la política de terror y los saqueos mundiales de Estados Unidos, tampoco aparecían por muchos pueblos del planeta. Pues Ben Laden podría, en esta ocasión, haberse convertido en una referencia universal de la lucha contra el opresor de un che musulmán, vamos a decir, un che musulmán serían los Estados Unidos. Entonces, curiosamente, el 3 de diciembre de 2001, se emitió un primer video, confesión en la que Ben Laden, desde su cueva afgana, reconoció ser el gran organizador de estos ataques. La historia de esta cinta merece algunos detalles. El director de FBI había confesado, después de una búsqueda minuciosa de todos los lugares donde Ben Laden residía en Afganistán, no haber encontrado pruebas que probaran la conexión entre él y los ataques. Por otro lado, la CIA supuestamente encontró este video en una casa en Jalalabá, en el mismo país, sin más detalles sobre la ubicación y las condiciones, lo que parece muy poco probable y refutado por los testigos locales. ¿Por qué esta confesión fue hecha tres meses después y no cuándo sucedieron los hechos? Lo malo y no menos importante, esta culpa fue realmente relevada en los subtítulos de Estados Unidos. El video presentado es de mala calidad, la voz de Ben Laden es muy difícil de escuchar, sino es que inaudible. Fue solamente a partir de los subtítulos, y solo por ellos, que casi todos los medios hicieron una transcripción en su lengua, sin asegurarse, por supuesto, de la veracidad de la traducción inicial del subtítulo. Se nota que algunas palabras de este video no se tradujeron en su valor razonable en el contexto. En las acciones de los Estados Unidos siempre se puede ver y notar que los textos o las palabras en árabes no tienen nada que ver con lo que se dice en árabe, e incluso la traducción no está conforme al número de palabras y frases árabes. Para terminar con esta primera mascarada, ya que muchos están convencidos que Ben Laden era el responsable, se emitió una segunda cinta, un segundo video con otra confesión, para convencer totalmente a esta gente crédula, el personaje que se ve en esta nueva cinta, es un doble de Ben Laden, fue seguramente un actor cómico, bueno, no tanto, pero bueno, muy malo, el cual participó principalmente al fracaso del candidato democrata y la reelección de Bush, ah, por supuesto, era del mismo nivel de manipulación electoral, pero psicológicamente, esta vez Ben Laden probablemente muerto durante muchos tiempos antes, volando al rescate de un Bush que fue maltratado en las urnas al final de la campaña. Este último tenía que ganar, no para él, sino para la gran felicidad del complejo militar y ministerial, de Cheyney, acuérdense, y algunos otros, como Ali Burton, los cuales estaban obteniendo ganancias astronómicas en Irak y en Afganistán, que estaban preparando las siguientes agresiones. Seguiremos sobre este tema, pero por el momento, por favor, estemos atentos y al tanto de todo. Gracias. Gracias.